Vamos al campamento, a ver qué pasa aquí, porque tenemos un par de misiones Más vale que enciendas una luz Creo que esta va a ser la misión de Reiki, ¿no? Y después había otra misión también por aquí No sé si con Boother, con Mike Me dice, ve hasta la ubicación, estoy al lado y no... vale Pues allá que vamos Por cierto, la playa está a tope Y hace que sea más fácil que te encuentren Eh, ya estamos Si Bueno, ahí zánganos Eh, a ver, ¿cuántos son? Pero tres, tampoco son muchos Parece que son solo estas opciones, eh Eh... Bueno, voy a ver si me los puedo cargar de forma sigilosa Ahorramos... sí Vale, ahorramos el arma cuerpo al cuerpo Vamos a pillar por aquí que puede que haya chatarra, ¿no? No sé Dale por acá Vale, ayuda a Reiki a trepar por el poste de electricidad Esto lo vamos a reparar Que lo teníamos bastante, bastante quemado Y tiene que trepar por el poste de electricidad Pues a ver Para arreglar este trasto tengo que subir ahí ¿Has hecho esto antes? No, pero hay una primera vez para todo, ¿no? Claro Vale, venga, ayúdame Vale, listo Uno, dos, tres Ojo que bien, eh Si caes, no voy a poder cojerte Hola Vale, gracias Lo tendré en cuenta ¿Qué hacéis, reina cuajos? ¿Qué necesidad tenéis de venir aquí? Vale, os voy a marcar Para tenerlos localizados No Joder, no lo he dado, ahora Eh, un poco pesados estos, ¿no? Hostia, pero cuantos reina cuajos hay ahora, eh? Vale Uh, hemos hecho una buena limpieza, eh ¿Más? Venga Por más que vais a morir Ya veo esto el problema ¿Quiereis cayendo? Venga Todos muertos ¿Qué? ¿También? Vale Vale Menos mal Hostias, le he bajado la vida útil un 53%, eh Ha sido divertido Sí, vamos a tener que volver y repetirlo Sí, hablaré con esquizo para poner alambre de espino alrededor Eso alejará a los renacuajos Sí, son el tipo de trabajo de mierda que le gusta, Darby Jejeje, sobrevivirás Venga, tengo que comprobar otra cosa Pues a ver qué más tiene que ver Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Puedo registrar esto? No, ya está registrado Vale Jeje, pues nada Vamos al motor, ¿no? Sí ¿Me dejas esprintar, por favor? No No me dejas Vale 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 ¿Cómo coño? No es difícil sumar 2 y 2, B La perdiste en el campamento de refugiados, al norte de Belna Y las últimas semanas vemos helicópteros de enero ¿Esperabas qué? ¿Un milagro? ¿Que estuviera con ellos? Algo parecido Pero no está No Lo siento Mira, no pasa nada Vamos a dejarlo Vale Volvemos al campamento, pensaba que íbamos a mirar algo fuera Bueno, Ricky, madre mía Joder, qué... Capacidad, ¿no? De saber lo que le pasa a Dick Increíble Al final se conocen, ¿no? Estuvieron un tiempo juntos Eh... junto con... con Bucer Por ahí Con barrantes Ya casi está La corriente de todo el complejo pasa por aquí Baje el interruptor para que no cortocircuitara ¿Listo? Cuando quieras Bien Escuchad Vale Sé que los últimos meses han sido duros No voy a negarlo Estamos faltos de comida, medicinas, joder De prácticamente todo Pero tenemos una buena cantidad de algo Y sin ella El resto no tiene sentido Ese algo es La confianza Sí Hace poco Unos errantes llegaron al campamento Dijisteis que los echáramos Que no tenemos suficiente nosotros Que no podíamos fiarnos de ellos Esta noche Es la prueba de lo que llevo tanto tiempo diciendo Nosotros necesitamos a todo el mundo Y quiero decir a todos A los que quieran estar aquí A los que quieran trabajar A los que quieran ayudarnos a reconstruir Durante los últimos meses Ricky Se ha encargado Pero no puede hacerlo sola Necesita ayuda Lo de esta noche va a pasar Porque acogimos a un errante en el campamento Y le permitimos ganarse nuestra confianza Hoy Damos un paso adelante Para dejar la oscuridad ¡Venid! ¡Venid! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Tengo una botella de huevo dentro! ¡Gracias! 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 Muy bonito el discurso de Mike No, ha estado bien ¿Qué le ha pasado a... No sé qué le ha pasado a... A Tico, eh... En la mano Pregunta tonta Lo siento No pasa nada Lleva... Muerta mucho tiempo Pero... No tiene que ser fácil que te den esperanza Si... No... No sé... Ojalá... Pudiera hacer algo yo Puedes... ¿Qué? Dejar el tema Vale No le apetece hoy con hablar del tema Y me parece normal Me parece muy normal Yo tampoco hablaría Bien, a ver qué nos cuenta Adi De la mano Adi... Lucias encendidas No creo que ella esté aquí Adi, ¿estás aquí? Bueno, desnúdate ¿Qué? Me desnude Quítate la camiseta y siéntate Oye, mira, no es nada Deacon... ¿Quieres una infección? Ya... Puede que sea ingeniera, Dick Pero... Eso no significa que... Que no sepa curar una herida Sí, nunca lo habría imaginado por la forma en la que tratabas esos... Interruptores y circuitos o lo que sea que hacías Vale, ahora... Puede que duela... Solo... Un poco... ¿Listo? ¡Ay, joder! Vale... ¿En serio? ¿Y por qué no esperamos a que Adi vuelva? ¿Eh? Tú aguanta Mira... Ya está hecho Menudo llorar Te he dicho que no hará nada Sí, eso has dicho Vaya... Se nota que has estado en la guerra Sí, es más de una Coño, es verdad ¿De dónde es esta? ¿De Afganistán? ¿Del club o de después? No... No me acuerdo ¿Y qué hay de esta? Ricky... No estoy seguro de que... Bueno, he oído a que Adi no le gusta... Que a la gente no es tonta, por supuesto Sí... Yo también lo oí ¿Y qué hay de esta? Ricky... Dick, no estoy casada Vale... ¿Por qué no vuelves mañana a visitar a Adi para que te diga el buen trabajo que he hecho? Ricky... Dick, no... No pasa nada... De nada... Eh... Deacon... Quizá un día... Tengas que encender una luz... Hace frío y está oscuro ahí fuera... Deacon... 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 No lo he visto claro... Eh... Deacon... Hay que pasar página a Deacon... Es así, ¿no? Eh... Es así, Deacon... Tenías que pasar página, no lo has hecho... Bueno... Se actualizan historias... La de ganándose de sustento... Pues ya lo tenemos a... A tope... Historia completada... Trabajar para el campeonato... Así dejarán que Bucer se quere... Pues ahí está... Eh... Recopesa de bloqueado... A ver... Tenemos un detalle... Vale... Ahora echaremos un ojo a eso... Algo para sanar el alma... Eh... Vale... Primero vamos a ir a... A donde los mecánicos... Eh... Bueno... Hay que hablar con Adi... De momento no vamos a hablar con Adi... Eh... Vale... Vamos a venir aquí... Mira... Ricky tiene un encargo disponible... Si... Bueno... Ahora veremos si hablamos con ella... Primero a ver si me deja moverme... Respuesta... Vamos a repostar... Y vamos a echarle un ojo a esto de las pegatinas... Eh... Vale... Detalles personales... Y vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Esto dónde estaba? Estaba aquí al final, ¿no? Ganándose el sustento... Que es este de aquí... A ver... Ocultame el menú... No me... No me vola demasiado, eh... Me vola más este... Me vola bastante más este... Si... Me voy a quedar con ese... Vuelve cuando quieras... Vale... Ricky tiene un encargo... Ahora mismo el encargo lo vamos a dejar hablar... Vamos a ver que se cuenta Adi... Y bueno... He visto a Esquizo, eh... Esquizo... A ver si no me va a meter mierda... Esquizo... Adi... Adi... ¿Puedo ayudarte? Es Buses... ¿Está bien? Sí... No... Bueno... No es que esté enfermo o algo así... Es que no sé... Bueno... Ya te avisé de que iba a ser un gran cambio... ¿Tienes algún medicamento...? Antidepresivos... Algo así... No... Lo siento... Vale... Espera... Me enteré de lo que pasó... De cómo fue a por los que estaban matando unos perros... Sí... Y mientras casi hace que me maten... Bueno... Quizá esa es tu respuesta... ¿Que mientras casi hace que me maten? Mira... Que le gusta tanto a William como para que tenga ganas de arriesgar la vida... No... No necesita algo para sanar el cuerpo... Necesita algo... Para sanar el alma... Bueno... No sabe nada de lo de Ricky... De la noche anterior... Dale... Bueno... Misión completada... Algo para sanar el alma... Vamos a ver... Sobrevivir no es vivir... Hay que darle a Buzzer una razón para vivir... Bueno... Ya veremos si la encontramos o no... Supongo que sí... Ricky... Hola... Ricky... Estoy preocupada... Ricky... ¿Qué pasa? Las gemelas bajaron... Me voy a ir y conmigo... No... Pero... Las he visto por ahí... ¿Qué pasa? Salieron ayer a pescar... Y... No han vuelto... La orilla del lago es bastante segura... Si no, se acercan a la ciénaga... Ese es el tema... No estaban en Los Leyes... Se fueron hacia el este... Por el río Metolius... ¿En qué coño pensaban? Vale... Veré si consigo localizarlas... Deacon... Muchas gracias... Bueno... Pues hay que buscarlas... Un día de pesca... Vale... ¿Tenemos algo más? Recuerdo que por aquí teníamos... Un par de misiones principales... Parece que no... Parece que no... Todavía... La visión secundaria... De venir aquí... Un momento... A ver... Teníamos una visión aquí arriba... Una historia secundaria... De venir... Sí, sí... Teníamos una visión de... De venir a... A la lápida... Parece que... Es como algo secundario... Y que... Si no lo haces en... Cierto punto... Ya no lo puedes hacer... No sé... ¿Se parece? ¿Se parece? Bueno... Pues... Pues nada... Vale... La misión... La tenemos aquí... Vamos a marcarla... Porque ahora mismo... No tenemos otro objetivo que este... Vamos a salir... Por la zona del puente... Vale... Iba a hablar con Buzz... ¿No? Iba... Iba... Parece que ya no... Pues nada... Pues no hables con Buzz... ¿No vas a hablar con nadie? Si no vas a hablar con nadie... Por lo menos ponme a... A Coblan, tío... Radio Oregón libre... Con Coblan y... Y sus conspiraciones... Un poco flipado Coblan, eh... Al-Kai... ¿Me recibes? Al-Kai... ¿Estás? Joder... Que vaya alguien a por él... A la exploración... No, me parece normal que no eches menos la mierda... Al final... Deacon... Se puede decir que sigue siendo un errante... Pero... Pero bueno... Está bastante ligado a este campamento... El campamento de Iron Mike... Al final... Casi que nos hemos quedado aquí... Antes de que todo se fuera a la mierda... La familia de las chicas tenía un lugar de festa... De la mala cadena... Bueno... Empezaré por el... Coto... Aquí está la caña... O una de las cañas... Joder... Saqueadores... En serio... Sangre... Vamos a tener que rescatarlas, ¿no? Bueno... Están disparando porque hay engendros aquí... Tío... ¿Por qué hay veces que no ha marcado a los enemigos? Sí... Ahora se separan estos dos... Y puedo matar a uno... He visto uno... Están un poco... vale? ha hecho el bombero ya va ha hecho el bombero podrá ventar mucho pero no tiene que ir a util tampoco le puedo poner clavos y... hay más por aquí? si ola ¿me vas por ahí atrás? diría que no vamos a esperar a ver si se mueven que si no puede tirar alguna piedra hola que tal? vas a morir eh si vas a morir espero que el de allí no esté mirando y si está mirando me da igual mira hay un cadáver aquí quieres verlo? pues no sé si quiero verlo yo voy a entrar aquí ostias no tengo munición en el rifle ojo a eso ostias vale eh pues no esperaba encontrar gente aquí dentro pero si los he encontrado tío le he metido en la cabeza no me jodas eso si que ha sido la cabeza uy que de allí son los cuantos eh? que de allí son los cuantos? no se los que esperaba voy a cerrar aquí si voy a cerrar aquí vamos a cerrar y con la calma voy a registrar un poco por aquí a ver si se han munición a ver creo que no hace falta mirar esto para saber que está ahí en esa puerta era muy evidente que estaba ahí vamos a abrir esta puerta vamos a forzar esta puerta vale solo te ves donde vas? venga ya tío es que habéis visto cuanta vida se ha quedado es que es ridiculo eso eh quito la concentracion no puedo darle a través de eso tío a ver voy a dar la vuelta porque el inútil este no se ha enterado de que yo he salido de ahí si ya me has pillado si? seguro? diria que queda uno mas eh? voy a salir diria que queda uno mas pero no lo veo asi que pasando pasando bastante vale pues bueno voy a registrar los jadores a ver si he pillado algo venda inventario lleno he cogido algo chatarra bastante chatarra me alegra eso la chatarra siempre es buena y de hecho voy a intentar gastarla siempre para poder coger mas si acaso encuentro vale hola aquí queda una de las dos no? una muerta, otra viva no pasa nada no tiene daño no tiene daño me enviaron aquí mataron a mi hermana mataron a miguel no lo se lo se lo siento solo tenemos que volver al campamento vamos conmigo no 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 puedo sola yo puedo vale ve 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 si puede solar pero bien que os habéis alejado del campamento para morir bueno misión completada de un día de pesca campamento de Vino Mike aumenta la confianza protegiendo a los ébiles vale ahí esta encargo completado hemos rescatado a a Gaby no su hermana que estaba muerta ya antes de llegar vale y ahora que? bueno ahora de momento volver a la moto y ya desde aquí pues veremos que hacemos a ver tienes algo? no? bueno si tiene pero no puedo usarlo vale volvemos a la moto que podemos hacer? que encargo tenemos? tenemos algo pendiente? parece que no ahora mismo parece que toca esperar la misión de venir aquí a la lápida ya no está si parece que ahora lo que toca es esperar es esperar sin más podríamos venir quizá a los sitios estos de investigación de enero voy a venir por aquí voy a venir por aquí y seguramente mientras esté yendo pues ya me llamará quien sea y me dará o un encargo o el siguiente paso en la historia pero mientras pues vamos a ir al sitio este de enero y vamos a pillar lo que haya por ahí no? que siempre suele haber pues bueno siempre no suele no siempre hay siempre hay un un suplemento de estos para la salud la resistencia o la concentración no se donde pondré la siguiente si en salud, resistencia, concentración no se, tengo que verlo eso bien voy a entrar a repostar si, si, gracias quizá tendría que haber entrado con la moto eh también lo sigo bueno vamos a darnos una vueltecita rápida por aquí para pillar munición que no tengo y para repostar la moto y ya con eso nos vamos si si munición da la munición que no tengo pues nada, da la munición te lo estoy diciendo ya realmente puedo pillar voy a pillar los motiquines porque porque puedo pillarlos pero tampoco creo que tengamos tanta necesidad vale cargados de munición otra vez ahora que está aquí sin ningún encargo y aquí nos tocó el mecánico que nos va a repostar la moto y la va a reparar también claro vale vámonos vámonos al puesto de enero y ahora pues algo nos comentarán supongo que sea de noche no me gusta puedo dormir? si puedo dormir voy a dormir voy a dormir no quiero ir de noche no quiero ir de noche porque de noche van a ser más engendros y eso significa más problemas y no quiero más problemas aquí podemos dormir pues aquí vamos a dormir descansa descansa la vista un poco y vamos a ir de día vamos a ir de día quiero ir de día necesitamos ir de día no necesitamos ir de día pero se agradecería ir de día si para encontrar menos engendros habrá alguna horta por esa zona? espero que no espero que no la verdad el tema hordas ojo el tema hordas tengo entendido que nos vamos a tener que enfrentar a las hordas en algún momento no sé yo como vamos a apañarnos con las hordas la verdad habrá que apañarse de alguna forma no pero no sé no sé cómo no sé cómo nos vamos a apañar con las hordas tío solo ves que me parece una locura tío tienes que estar tirando cócteles de Molotov y de Granada y de todo todo el tiempo porque si no 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 me lo explico bueno vamos el no me apetece enfrentarme a vosotros joder se van muy cerca el puesto de negro está Ah, ¿viene? No importa Voy a intentar encontrar una subida para esto Quieto Ostias, menuda hostia la mano Tío, otro puesto de enero de estos que no veo como llegar hasta él ¿Será acelerando a toda hostia? Si Espera ¿Cómo subo hasta ahí? Vale, saliendo del asente La misma carretera del viejo aserradero Ehm... Enrique dijo que fue allí contigo para ver la horda Si Todavía no estuvisteis fuera En la presa Si, si, vale Si, si, vale Mira, pues hemos encontrado como acceder a este puesto de enero Igual al otro también hay que acceder igual, ¿no? Con la moto y con el nitro y tal Joder Joder, tío Vale, yo creo que ya con esto No voy a necesitar más realmente Yo creo que con esto ya vamos a ir a tope 150 de salud Y ya todo lo que consigamos yo creo que para resistencia y concentración Vale, yo creo que con 150 de salud yo creo que vamos muy bien Oye Después igual para una horda pues si nos vendría bien tener más salud Pues puede ser, no lo sé No lo sé De momento, mira, tenemos otro puesto de enero si no me equivoco Por aquí muy cerquita Vamos a ir hasta ahí Vamos a ir hasta ese segundo puesto de enero, ¿vale? Que también está muy cerquita de aquí Hemos repostado de aquí así que, así que, sin problemas No hemos repostado, pero de hecho también había tatarra, supongo que sí Por si habías destrozado un poco la moto o lo que fuese Veo cadáveres aquí, ¿eh? No me gusta que haya cadáveres aquí, ¿eh? Porque cadáveres significa problemas Que hay aquí No me gusta que haya cadáveres aquí, ¿eh? Porque cadáveres significa problemas Que hay aquí Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad